Música Preparamos el compás número uno, solamente en la melodía, el tiempo número tres. Lo dividimos en cuatro partes, porque son las notas que tenemos. Escribimos la primera nota, que es el uno amarillo. Esto es una corchea por tres tiempos. Una corchea con punto. Uno, dos y tres tiempos. Y solamente un cuarto de tiempo con una semicorchea. La mano izquierda en la llave de Fa, solamente hay silencio, no tocamos nada. Segundo compás. Llave de Sol, mano derecha. Tenemos solamente notas negras, de un tiempo cada una. Primer tiempo número dos amarillo. Segundo tiempo uno amarillo. Y tercer tiempo cuatro amarillo. Adentro, con la mano izquierda, llave de Fa, cuatro y seis verde, por tres tiempos. Nota blanca con punto. Tercer compás. Tercer compás. El tercer tiempo es igual al primer compás. Lo vamos a dividir en cuatro fracciones de tiempo. El tiempo número uno y dos tenemos la misma nota. Una nota blanca, que vale por dos tiempos. Mano derecha, llave de Sol, afuera. El número tres, amarillo, por dos tiempos. Y el tiempo número tres, igual. Tres cuartos de tiempo, el uno amarillo. Y un solo cuarto, uno de cuatro, el número uno amarillo. Adentro, en el tercer compás, tenemos lo que es en tradicional la llave de Fa, el uno y seis verde. Pero, ojo, recuerda que no es el siete. Es el seis verde circulado por tres tiempos. Tenemos una nota blanca con puntillo, que vale por dos puntos más la mitad. Tres tiempos. Seis verde circulado. No siete, que no se te olvide, estamos en Fa. Aquí ya tenemos escritos los nueve compases de esta canción. Repasemos los puntos importantes que esta canción tiene. Recuerda que estamos escribiendo en la llave de Fa. Esto quiere decir que los seises van a ser circulados. No tenemos la nota de Si. Son seises circulados. Media nota menos en el piano. La nota negra que sigue hacia el lado izquierdo. Medio menos. Y también tenemos en los compases, en tercer tiempo, notas corchea, con punto y semicorcheas. Las primeras canciones que escribes es recomendable que las conozcas, porque así podrás verificar cuando toques en el piano que están perfectamente escritas. No te preocupes si te equivocas en alguna nota. Eso es normal cuando empezamos. Antes de ver otras medidas de tiempo, veamos los compases de cuatro cuartos, cuatro sobre cuatro, o cuatro por cuatro, tres por cuatro y cinco por cuatro. Tenemos en estos compases las notas negras, que valen por un tiempo cada una. En el compás de cuatro tiempos, veremos qué es la nota negra y que equivale para cualquier tipo de compás de notas de un cuarto de tiempo, notas negras. En el compás de cuatro por cuatro, tenemos cuatro notas de un cuarto, uno de cuatro, notas negras, de un tiempo. Esto quiere decir que vamos a tener compases de tres tiempos, un triángulo, o un pentágono de cinco tiempos, pero siguen siendo notas negras, de un cuarto. Un cuarto porque siempre es el cuadrado el que marca esto. ¿Cómo contamos? Vamos a verlo. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ves? Siempre es la misma velocidad. Notas negras. Un cuarto equivale por un tiempo, un tiempo de cada compás, ya sea de tres, de cuatro o de cinco tiempos. También en el método de Music in Color pusimos una canción de dos tiempos de notas negras. Esto quiere decir que dividimos cada cuadro en dos compases. Lo dividimos en uno y dos. Contaríamos uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vemos ahora otra medida de compás. Compases de ocho tiempos. Quiere decir que serían ocho notas y en lugar de un tiempo, o sea, un lado de la figura, cada lado van a ser dos tiempos. Lo dividimos entre ocho. Uno de ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno de ocho. Un compás de ocho tiempos con ocho notas de un octavo. ¿Recuerdas? Notas de corchea. Las dividimos en ocho tiempos. Puede ser también en un triángulo, que aunque sean seis, son notas de un octavo. Uno de ocho. Entonces, dividimos el triángulo en seis partes. Un compás de seis tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis notas de un octavo. Notas de un octavo. No, corcheas. Porque recuerda, siempre se considera la división del cuadrado, pero siguen siendo octavos. Seis tiempos. Pueden ser también notas de nueve octavos u otras formas de medidas de compases. En este caso, la velocidad, aunque no siempre es, se considera más rápido. O sea, vamos a tener por cada lado dos tiempos. Te explicamos cómo vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esta canción de 6x8 tiene un compás que empieza en los tiempos 5 y 6 El primer compás, te he numerado los compases de esta canción para asociar y que puedas ver exactamente qué es lo que vamos a hacer En el compás número 6 tenemos ahora una nota con accidental El 2 que va a ser con media nota hacia tu derecha, la nota negra va a ser 2 circulado Fíjate que el B cuadro en la siguiente nota se rompe ¿Por qué? Porque cuando tenemos ahora una accidental o una demol sin que esté acá Va a ser solamente por el compás, o sea, empieza aquí y se rompe acá En el compás número 23 sigue el 2 sostenido ¿Ves? Aquí no se rompe en la siguiente nota So por todo el compás va a ser en el compás 23, el 2 va a ser 2 circulado Esto quiere decir que solamente los sostenidos o bemoles duran por el compás En el siguiente se rompe, de nuevo, en el compás 94 tenemos el 2 circulado y el B cuadro Quiere decir que esta nota solamente es 2 Tenemos otros elementos en esta canción como el piano Como los símbolos de legato Como el crescendo o decrescendo Los cuales ya los explicamos en el método de Music in Color Velos para que escribas tu canción con todos los elementos como mesoporte, etc. Cuando ya hayas escrito tu canción de 6x8 Compárala con la canción que nosotros hemos escrito Y así las canciones siguientes Para ver si tú las has escrito adecuadamente Música Música Música